Música Bienvenidos a todos, somos Perú Destino Seguro, una empresa 100% peruana, con más de 5 años de experiencia, dedicada con alma y pasión al turismo, con el único compromiso de revalorar la cultura andina peruana tan rica y excepcional. Como empresa, nuestra misión principal es hacer realidad el sueño de viajar y conocer Machu Picchu y todos los atractivos turísticos que tiene Perú, a través de experiencias únicas que superen las expectativas de nuestros viajeros, brindando calidad, confort y seguridad del servicio en toda la estadía. Visión Nuestra meta es llegar a consolidarnos en Perú y Latinoamérica como la empresa corporativa más importante del sector turístico, reconocidos por nuestra calidad de servicio y por estar comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Perú Destino Seguro trabaja bajo los principios y valores incas como el Yachay, que en el Quechua significa el conocimiento y aprendizaje como base de crecimiento profesional en la empresa. El Yachay, que en el Quechua significa el trabajo duro y con pasión para la mejora constante de los resultados obtenidos. El Munay, que en palabra Quechua significa la voluntad, el amor y el apasionamiento que se tiene para poder realizar todo este trabajo dentro de Perú Destino Seguro. Estas tres palabras forman el Aini, que es la reciprocidad y el trabajo en equipo que Perú Destino Seguro tiene para garantizar su servicio. Y nuestro mayor compromiso con nuestros viajeros es que puedan vivir experiencias únicas e inolvidables en toda la estadía que tendrán en nuestro país. Somos Perú Destino Seguro, los cómplices perfectos de tu aventura. Te invitamos a conocer más sobre nuestros paquetes y programas que te ayudarán a conocer todo el Perú. Visita nuestra página web, nuestras redes sociales y canal de YouTube como Perú Destino Seguro. Aquí encontrarás toda la información que necesites para tu próximo viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!